Subsecretario de Protección Ciudadana, Claudio Andiarena, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿qué decisión se ha tomado respecto a la actividad escolar hoy a la tarde? Bueno, ha sido suspendida toda la actividad escolar para la tarde y noche, en virtud de que vamos a tener un viento intenso desde hoy hasta la noche, por lo menos entre 50 y 70 kilómetros por hora de viento, con ráfagas un poquito más fuertes. Bien, ya se han habido algunas cuestiones que efectivamente han hecho, digo, voladuras de ramas, algunos postes caídos, ¿se ha detectado desde Defensa Civil esto ya? Sí, sí, están trabajando todas las secretarías en conjunto, estamos con varios árboles caídos, postes telefónicos, postes de energía eléctrica, tengo hoy cuatro casas ya con techos volados, así que está todo el mundo trabajando en forma intensa y bueno, y como el viento no va a mermar hasta la noche, hemos tomado la decisión con las autoridades escolares de suspender las casas. Cuatro casas con techos volados, ¿en qué zona, David? Tengo dos en la zona de la Movediza, uno en Barrio Palermo y otro acá en Calle Alonso. ¿Con qué gravedad? Uno de Salta y Alighieri, que se ha volado por completo el techo, que ya están trabajando, y los otros, por verificar, están yendo personales al lugar, así que todavía no tengo la noticia exacta. Reiteranos, por favor, la dirección donde se ha volado por completo el techo. Salta y Alighieri. Salta y... Alighieri. Alighieri, Dante Alighieri y Salta. Bien. David, ¿alguna otra cuestión a tener en cuenta, sobre todo para llevar tranquilidad y algún pedido a la población? El pedido es el de siempre, cuando quien no tenga nada que hacer, digamos, o urgencia de salir durante la tarde, y pueda permanecer en su comisión o mejor, inclusive en el centro hemos tenido la rotura de una vidriera y la caída también de una perciana, así que, por eso, de estos te genera mucho inconveniente. En este momento la zona de la calle La Pampa, al 200 creo que es, o al 300, por corte de energía eléctrica va a estar más o menos, sin duda, durante tres horas, así que tenemos mucho trabajo que hacer y cuando menos gente tengamos en la calle, mejor es para poder evitar cualquier tipo de accidente. ¿La calle Full está cortada en este momento por la caída de un árbol o lo han podido resolver ya? ¿Qué calle, perdón? ¿Calle Full, Calle Full? No, teníamos en calle La Rea un poste que se estaba a punto de caer, la verdad que no sé si ya lo habrá arreglado Telefónica, pero había que circular con mucha precaución. Bien, nosotros tenemos ahora en pantalla una imagen en calle Full, a la altura de la torre Full, donde efectivamente hay o un árbol o una rama muy grande caída en el medio de la calle y un poste también peligrando. Digo, por si sirve el dato para las autoridades, esto ha sido bastante reciente. Full, a mi 400 y perro son... Sí, sí, ahí, ahí, ahí. Son dos llamados que... Obviamente. A estar alertas. ¿El 103 está activo, David? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Bien. Estamos en contacto, a lo mejor te volvemos a molestar en un ratito. Muchísimas gracias. Vamos por favor, gracias a ustedes. David Tifner, subsecretario de Protección Ciudadana. Atención, no hay clases a la tarde y a la noche. Se han suspendido las clases en todo el distrito de Tandil, turno tarde y turno noche. Hay alertas. Gracias. Gracias.